¿Qué es la filosofía y las estrategias para hacer frente a los retos del futuro en una economía globalizada? En el caso de mi empresa, desde que nació, más del 70% era exportación. Es decir, que nació con una vocación innovadora y una vocación exportadora. Bueno, hoy se nota esa estrategia desde hace 45 años, pues nos da una solidez y una garantía de futuro muy estables. Humanismo, innovación y competitividad. Para que esto se pueda tener efecto y se pueda gestionar adecuadamente, nosotros lo basamos en la imaginación, la intuición y la inspiración. Son tres simples conceptos filosóficos que es muy difícil separarlos a la hora de la innovación y sobre todo de la creatividad. Se complementan esos tres valores. Son la expresión del alma que nos proporciona agilidad mental para interrelacionar los conocimientos y dar forma a algo concreto, útil y competitivo. La vida es competitiva y selectiva y nos obliga a una superación continua como única forma de supervivencia. Hay una frase muy relacionada con esto, que yo la repito con frecuencia porque me encantó la primera vez que la he leído. Es del padre de don José María Aguirre Arrieta, fundador del Gurgo Mondragón, ahí tiene esta su obra, donde había una frase muy bonita que decía que la tierra no se ha hecho para contemplarla, se ha hecho para transformarla. Es algo que tiene un contenido muy profundo, es decir, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Solo trabajamos para vivir? Pues eso es como los animales que solo comen para vivir, hay que hacer algo más, hay que echarle valores al trabajo, a la creatividad y vivir todo esto con pasión. La cultura de Metorres es nunca hacer las cosas igual que los demás, nunca decir no se puede, concentrarse en las posibilidades y no en las dificultades. Es muy frecuente, hay gente muy bien preparada, con muchos conocimientos, tal vez a veces los más brillantes, cuando le planteas un problema nuevo, lo primero que haces es poner dificultades. A mí esto me echa para atrás, digo, oye, te doy dos días para que pienses en las posibilidades y a partir del tercer día háblame de las dificultades. Cuando llega el tercer día, las dificultades han desaparecido. Esto nos da buenos resultados. También, para mentalizarles, les digo, hay dos tipos de ingenieros, aquellos que solo se concentran en las dificultades y los que se concentran en las posibilidades. Tú, defínete en qué bando quieres estar. Ninguno quiere estar en el bando de los que se concentran en las dificultades. Luego, en la realidad, pues cada persona se expresa como lo que es y lo que lleva dentro. Pero de vez en cuando, si se le recuerda, corrigen sus posiciones. Aceptar todos los retos que nos plantean los clientes. Mi empresa es una herejía. Cuando un comercial que va por el mundo y un cliente le acepta, le plantea un reto, él sabe que tiene que decir que sí. Por principio. Y hasta ahora, todos los retos nos han salido bien. Nunca hemos fracasado. Esto nos da una gran garantía en los clientes. Porque a veces hemos creado la imagen de una empresa muy creativa. Y cuando los clientes tienen un problema, tienen un reto, pues vienen a Pamplona a plantearlo. Eso es una gran ventaja competitiva. Y no se dan excelentes resultados. Suelo decir también que mejor anticiparse y provocar la demanda. Esto no es fácil. Conocer los mercados, conocer las tendencias. Empezar a invertir en un producto, que lo puedes conseguir, te puede costar dos o tres años el desarrollo. Y luego, tres o cuatro años que el mercado no lo demanda. Pero si te has anticipado y tienes un producto, cuando el mercado lo demanda, es lógico que el producto ya está dominado. Y tiene garantía de ganar a la competencia en esas tendencias, en esas demandas. Reinvertir los beneficios. Pues esto yo pienso que es una de las claves del secreto de mi empresa. Es decir, cuando alguien la crea con una gran pasión y su pasión es la creatividad, o que las pocas veces que yo he sacado dinero de mi negocio familiar y lo he invertido, siempre lo he perdido. Y digo, ¿quién mejor que gestionar lo que genera mi empresa que sea la propia empresa que nos va bien? Es decir, he tenido varias experiencias, meto dinero en otros negocios, los he perdido todos. Pues nunca más. Invierto solo en mi negocio, que lo gestiono y lo gestiamos gente con la cultura empresarial. Y nos está dando muy buenos resultados. Deficitarlo en los productos y mercado. Esto es muy importante. Nos tenemos, en el caso de la aeronáutica, tenemos desarrollo para los procesos en aluminio, procesos en materiales compuestos, procesos en soldadura de la sed. Y hay veces que una máquina, un producto, te lo demandan tres o cuatro empresas en un año. Y luego se pasa tres o cuatro años que el mercado no lo demanda. Después lo vuelve a demandar. Entonces, como hay productos que tienen sus ciclos, que duran más o menos tiempo, nos da muy buenos resultados tener diferentes productos. En este caso, nosotros ahora estamos en casi toda la producción de las estructuras de los aviones. Tanto fuselajes, alas, estabilizadores. Estamos también en las carcasas que envuelven los motores a reacción. Es decir, prácticamente estamos en todo el proceso productivo, tanto en aluminio como en fibra de carbono. Pues hay una lucha entre dos materiales, la fibra de carbono y el aluminio. Los fabricantes de aluminio cada vez hacen aleaciones más ligeras, más resistentes, más baratas. Los procesos de fabricación en materiales compuestos también se están recusiendo. Es decir, hay una lucha entre dos materiales, progresan los dos materiales y nosotros estamos en los dos bandos. Yo siempre digo que tenemos que apostar a los dos caballos. Uno de los dos va a ser ganadores y siempre estamos con el caballo ganador. De esta manera, diversificando en productos. Supone que hay que hacer unas inversiones grandes. A veces esperar mucho tiempo a que esto dé su fruto y en algunos casos, pues, oye, es perdido. Pero bueno, los éxitos nos compensan muchísimo algún que otro fracaso que tenemos de vez en cuando. Dar confianza al cliente. Esto es muy importante. Nosotros vendemos bienes de equipo que tienen que estar en servicio entre 25 y 30 años. ¿Quién se fíe de una empresa para comprarle un producto que va a depender de ella 30 años? A parte de nuestra trayectoria, la mayoría de los clientes que se fían de nosotros porque siempre vamos a hacer los retos. Pero recientemente hemos iniciado algo que nos está dando un resultado excelente y tiene un gran futuro. Es que para crear confianza, aparte de nuestra seriedad que tenemos reconocida en el mercado, desde hace tres años empezamos a crear equipo de niños, hijos de empleados y participar en los concursos internacionales de Lego. Esto es conocido por casi todo el mundo. Son pruebas de robot sencillos, pero que a veces tienen una complicación y permite a los chavales desarrollar su ingenio creativo. También a veces se presenta un proyecto científico donde nosotros apostamos muy fuerte por esto. Le pusimos muy buenos monitores a todos los medios. Al segundo año, ya que participaron a nivel internacional en una final mundial, quedaron terceros. Este año han quedado primeros. Bueno, esto no solo lo explotamos como el mejor marketing. Y a veces decimos, bueno, esta es la forma en que Emetorres prepara el futuro. No hay mejor futuro que los niños y no hay inversión más rentable y de más rápido torno que invertir en la juventud. En iniciales, en los valores humanos y en los valores tecnológicos, en la seriedad, en el compromiso, el trabajo en equipo. Creo que estamos creando un futuro extraordinariamente esperanzador. Y esto el mercado no lo reconoce cuando vas a discutir con alguien en una situación que el fundador tiene 75 años. ¿Cómo garantizas una transición si no te apoya ya en los niños? No en los que tienen 40 o 50 años, sino en los propios niños. Nosotros le damos una gran importancia a esto. La tercera revolución industrial y sus pilares fundamentales hay que hacer, desarrollar, hay que innovar en humanismo y tecnología. La tecnología solo no funciona. Tiene que tener una base de humanismo. Que la tecnología tiene que estar al servicio de la sociedad. Tiene que provocar un reparto equitativo de la riqueza que se genera. Hay que crear un estado de bienestar que sea estable de verdad. No cuando hay periodos de economía especulativa y se abandona la economía real, al final tenemos lo que tenemos. Pero eso es un fallo de pérdida de valores en toda la sociedad. Y colectivamente en toda la sociedad. Es como si se produjera en ese estado de bienestar ficticio, se produjera una locura colectiva que va hacia la destrucción de la sociedad. El esfuerzo efectivo, es decir, los pilares como yo los concibo según el tema de las conferencias, los pilares de la tercera revolución industrial, yo los baso en, primero, una coordinación entre universidades, centros tecnológicos, empresas innovadoras y los poderes políticos y sociales de una manera incondicional apoyando a la innovación. Pero una innovación tanto humanitaria como tecnológica. En mi opinión creo que este es el camino. Si no lo hacemos, perderemos el tren y seguimos teniendo más de lo mismo. Yo las ideas las tengo muy claras. Desde hace muchos años seguimos en esta línea. Y bueno, pues cuando vienen estas situaciones tan dramáticas, nosotros tenemos más perspectivas que nunca. Es decir, la vida no se acaba, las grandes crisis están llenas de oportunidades. Las grandes oportunidades surgen cuando hay graves problemas. Cuando no hay problemas, pues poco hay que solucionar. No sé si es la hora de decirlo. Bueno, esta es nuestra filosofía, esta es nuestra forma de actuar. Nos va muy bien y seguiremos por el mismo camino y tenemos un futuro esplendoroso, a pesar de que el fundado tiene 75 años. Muchas gracias. 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 Gracias.